¡Hola chicos! Bueno, en el vídeo de hoy, como veis, estamos aquí en Irlanda que han venido a visitarme mi familia una semanita Estamos juntas por fin Y ya, mirad, estamos listas para salir Estamos preparados Pero antes de salir, a mi hermana y a mí se nos ha ocurrido una idea idea que no, ¿por qué no grabarla? Y es que vamos a hacer, como entre nosotros, un amigo invisible Aunque no sea época ni nada, nunca viene más total un detallito a alguien que quieren, ¿no? Entonces vamos a hacer un amigo invisible de todos los sitios que vayamos visitando aquí en Irlanda Por ejemplo, hoy vamos a ir a un pueblo que se llama Killarney Pues en cada sitio, cada uno se tiene que escapar a comprarle el regalo a esta personita que le haya tocado Así que antes de salir de casa, vamos a hacerlo de los papelitos Y vamos a llamar a nuestro padre, ¿por qué? Creo que está en arriba Bueno, pues venga ¡Moni! ¡Julie! ¡Hola! 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 Tenemos una propuesta ¡Pero ahora no estoy sola! ¡Ay, qué broma! ¡Susto verán tus propuestas! De viaje no será, ¿no? No, porque ya estamos de viaje Bueno, es verdad ¡Se nos ha ocurrido! ¡Papá! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Se nos ha ocurrido que podemos hacer un amigo invisible entre nosotros comprando las cosas que... En plan, comprando en los sitios que vayamos visitando Irlanda Tipo, cada persona se escapa de un sitio y le compra regalo al otro ¿Pero cuándo hoy o durante la semana? Durante la semana Sí, porque vamos a visitar el sitio... ¿Y el bebé y no? ¿No lo damos? ¡Ay, vale, vale! ¡Está chulo! Entonces, a cada vez que vayamos, uno de nosotros nos tenemos que escapar en un momento dado y buscar un regalo para que nos haya tocado Y nos lo damos el último día ¡Sí! ¡Ah, sí! Me gusta Así que voy a inscribir en Google Maps Tiene un papelito los nombres Tenemos que poner un límite de dinero también, ¿no? Mil euros Sí, claro Me compráis el iPhone 5 Sí, claro Aquí en los dosis ya os ha dado el regalo, ¿vale? No, 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 no ¿Y nos doblamos la última noche entonces, ¿no? Sí Pues se ha pegado La gente se va a pensar que no eres nuestra madre porque he puesto un moni en vez de moni He puesto el papi y moni en todos lados y ponemos moni Ahora llevo así y vais cogiendo Yo lo cojo la primera, pero yo la segunda Ahí lo voy a doblar un poquito más Lo podré coger con los guantes Oye, si alguien le toca el suyo, no vale autogestionarlo ¿Auto gestionarse el regalo? Me llamo ¿Quién va primero? Pero con los guantes no por abrirlo Mete el dedillo ¿Tú tienes que hacer eso o tú? ¿Quién te ha tocado? ¿Quién te ha tocado? Vale, vale Vale, vale Pues venga Por ahora no va a tocar ninguno de vosotros ¿Vale? 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 ¿Todo el mundo bien? ¡Perfecto! Pues bueno, ¡vamos hacia el destino! ¡Bien! 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 No sé si compraré aquí yo o compraré alguno de esta gente pero por si acaso ahí vamos! Chicos, mirad dónde nos vamos a juntar Bueno, antes de ir a comprar los regalos Vamos a un picho de esto y vamos a darnos una vuelta por un parque Súper bonito en caballos ¡Oh, Dios mío! Bueno, chicos, hoy me toca a mí comprar el regalo Y he entrado aquí en una tienda No os voy a decir que me ha tocado solamente Os voy a decir que es un jefe No, me voy a buscar otra cosa Mira, aquí hay cosas Maquillaje He visto que hay otra planta, así que voy a subir Qué frío, chicos, de verdad, hace un frío en Irlanda No sé, tío Esto será para, claro, un tarjeta de regalo para gastarlo aquí Sí, ahora se lo doy Se va a España Me he bajado otra vez porque lo de aquí no me gusta Llevo un rato mirando Una funda Una funda si no puedo comprar Les voy a buscar y les voy a preguntar cuánto dinero puedo gastar Chicos, yo me he metido en una tienda que está muy chula Aquí hay una cosilla que puede ser para cubrirlo, que es de unicornio Yo creo que a ella le encanta No tengo ni idea Es difícil son las mujeres Acabo de ver una cosa que creo que le puede gustar Voy a... creo que sí A ver si le encuentro Chicos, el mío ya va aquí Papá, papá ¿Cuál es el dinero que me puedo gastar máximo? No sé, 20 como mucho Ah, vale, 20 Vale, perfecto Perfecto Ya la he cogido He cogido dos regalos Me los ves aquí A ver si van a creer que churro anda Bueno, chicos A costado, pero lo hemos conseguido A costado, pero lo hemos conseguido A costado, pero lo hemos conseguido Bueno, chicos Me ha tocado a mí escaparme He aprovechado que se han ido a ver un acuario ¿Vale? Con las chiquititas Y estamos aquí en un pueblo que se llama Dingle Que es precioso Mira que chulo las casitas Es que son una pasada Es un pueblo pesquero ¿Veis qué guay? Es que no tengo ni idea de lo que voy a comprar Me ha tocado Telma Como que voy a dar una vuelta Y ya a ver si hay algo chulo ¿Vale? Ahora os cuento Bueno, chicos He visto aquí una tienda de regalos Esta Voy a ver si veo algo Ay, me encanta Ay, pues no sé si lleva alguna de estas Que está muy chula Vale, me han gustado mucho las ovejitas Es que están súper graciosas Bueno, chicos He venido ahora a esta tienda Que es de Como de joyitas así Típicas de Irlanda Le botamos la pulserita Y hace mucho bien Vamos a cerrar las puertas No sé si Como hace mentira No lo he grabado yo. Es un moho. Está chula la cueva, eh. Bueno, pero que en esta coca. Qué guay. Bueno chicos, a ver, acabamos de comer en esta pizzería de aquí. Hemos venido ahora a Tralí y hoy voy a comprar aquí en Tralí. Voy a buscar, a ver, alguna tiendecita y una plaza muy chula, la voy a enseñar. Ya ven que tiene rato. Bueno chicos, estoy aquí en Listowell y me he escapado yo. Entonces me metí en una tienda aquí, regalos, y a ver si encuentro algo para mi persona. No tengo ni idea de mi padre, que le compro a mi padre. Así que voy a buscar. Acabo de verlos. He llamado a mi tía que me ha dicho porque no tenía ni idea. Y le quiero coger una tarjetita de papá. Las acabo de encontrar, están aquí. Y quiero, no sé que me juego, a ver, Listowell. Y esto le he comprado a mi padre. Porque tiene muy, muy, muy común esta tarjetita. Ya veis, está la tienda llena de ellas. Vamos a pagar ahora sí. Qué bonito chicos, me encanta esta callecita y este pueblecito. Tralí, es una maravilla. Bueno chicos, he entrado en una tienda de maquillajes y he pensado en llevarle este, que es una marca que por lo visto en España no la hay. Bueno, ya le he comprado parte del regalo. Quiero mirar a ver qué puedo encontrar. Voy a seguir por esta calle que es comercial y se ve que hay muchas ticetitas. A ver si hay suerte. Acabo de encontrármelo a los tres chicos, pero yo sigo para adelante. Aquí en Irlanda los Primark no son Primark. Se llaman Feli. Así que voy a entrar a ver si le encuentro algo a mi padre. Voy a mirar algo de Irlanda. Ay mira, esto está muy chulo. Bueno chicos, con esto que acabo de comprar ya he terminado. Yo tengo aquí mi regalo. Bueno chicos, llevo ya andando a todos los vueltos, estoy súper cansada, pero he visto que por aquí hay una tienda con cosas típicas de Irlanda. Entonces voy a ver si hay una pulserita o algo que es lo que me queda. Chicos, tampoco hay nada que me guste. Son los típicos souvenirs por toda la tienda y no me gustan. Bueno, voy a entrar aquí en Eason que parece como una papelería. A ver si hay algo que me llame la atención, porque ya estoy un poco desesperada la verdad. Mira qué cosa más graciosa, qué joyería. Bueno, ahí he visto un super balú, que es el supermercado que hay típico aquí como mercador en España. Aquí en Irlanda es un super balú. Bueno chicos, ya hemos llegado, ya es la última noche, así que ya todos tenemos nuestros regalitos comprados. Vamos a dárnoslo de menor a mayor, o sea que yo soy la primera que lo he dado. Pero antes de eso vamos a hacer apuestas. ¿Qué creemos y qué hemos sospechado? Vamos a tomar la semana pensando y sospechando qué tenemos. Yo creo que a mí, no tengo ni idea de quién me puede regalar, pero creo que estoy entre Pati, Juli y Telma. Y yo estoy entre mi hermana y mi padre. Hombre, es que yo no tengo ni idea entre mi madre y mi padre, pero no sé. Yo no tengo ni idea, yo llevo todas las semanas perdido. En verdad yo sé quién me tocó. Es que sos muy bobo, entonces... ¿Quién? No. Dilo, ¿quién crees? Tú no. Está perdido, está perdido. Bueno, pues a mí me tocó a mi padre. Mi regalo, yo lo digo de corazón, es una locura. Ahí va, hacemos uno. Una tarjetita rosa. Como ya mismo es su cumple porque el cumple... Que la veas con la lengua. Como ya mismo es el cumpleaños de mi padre, ya que es el 18 de marzo, pues... Lo guardo entonces para mi cumpleaños. Y no vas a estar con él. Y no vas a estar con él. Ya mismo es... Y aquí en Irlanda es muy muy típico. He regalado tarjetitas por los cumpleaños, así que yo no iba a ser menos. De 74. Gracias, me ha quitado algún añillo. Qué chuli. Por los 50, chara, yo iba a coger 60. Pero me ha dicho, mi tía, no, cogerle 50. Así que le voy a coger los 50. ¿Cuál iba a coger? 60. Yo quería decir algo, para mí es más importante. Que te escriban algo a cualquier otro tipo de regalo. Totalmente, le he escrito, le he escrito. De hecho, las cositas cuando ellos son pequeños que te regalan. Le he escrito. Pues lo voy a leer. Ya veréis. Comen mucho cumpleaños, felicidades. Adelantada. Entre paréntesis. Potata. Sé que eres más viejo de 50, pero tú ni te rayas. No, pero también ha puesto algo más. Espera, espera, espera. Te quiero. Ah, aquí lo corre, chicos. Te quiero. Le cuesta trabajar decirlo, pero ahí le ha puesto. Un aplauso para Kano. Es como el ple, que le cuesta trabajar si te quiero. O ella igual. Igual. Después te he comprado para que usted se organice. Esto. ¡Oh! ¿Qué? Una pizarrita. Un calendario también. Qué guay. Hay más, hay más, chicos. También para que te organices. Nada. Oh. Eres un poco desorganizado, ¿eh? ¿Qué sigo yo? Todo es para organizarte. La de pizza de la casa eras tú, ¿no? También te he comprado para que puedas, ¿eh? Cambiarte. Talfoncillo. En inglés. Una gorra. Oh. Pues está a punto. ¿Verdad, Thelma? Que está a punto de comprármela. Y para que vayas a juego. Te he comprado. Veas lo último, ¿eh? Pero no venga tan chada, ¿no? Eso es algo chulo. Oh. Oh. Wow. Vicky Duester. Me encanta. Muy chula. Muchas gracias. A mí me encanta esa, ¿eh? Yo te voy a quitar para algún día. Lo siguiente es Thelma. Thelma. Lo mío no es tanto, ¿vale? A mí me ha tocado... ¡La moniquita! ¡Aaah! Lo primero, vamos a ver, Moni. Esto yo... Esto fue el primer día, ¿vale? Que... Que lleva una cosa... Pero es que le voy a coger otra porque son... Es así, ¿vale? Lo primero. Y digo, lo voy a coger otra. Es que no había el otro color. Digo, no concuerdo. Una foto para tu móvil porque... Está muy chula. Ya. Lo que pasa es que no sé cómo le quedan este color a tu móvil. Porque no va a quedar mal. Verde y roja. A ver. Y esto... Tiene para cargar. Me gusta, me gusta. Está chula. La otra cosa del primer día, que es que el regalo está incompleto, ¿vale? El primer día llevaba esto y esto y ya está. Y menos mal que yo haga... Me gusta la móvil a todos. Un momento con... Qué chulo. En un cuadrito, ¿no? Sí. Vamos a poner una foto nuestra en Irlanda de los cuadros. Mira qué chulo. Que a mí no sabía dónde podía conseguir la foto. No sé. Y bueno... Venga, mira. Un mini porta reclato. Tengo que buscar una foto en Irlanda. Verás qué chulo. Venga. No te gusta más pintar labios porque tú quieres un poquito de color. Sí. Pero... A mí me gusta el toque de brillo. Entonces... Un labial... Rojo. ¿Qué? ¿Qué? Que te ponen el labio gordo. Aceite... Aceite para el labio... Que te ponen el labio gordo. Te ponen el labio gordo. Tiba tiene dos chorizos. Lo que dice es chorizo raro. Es un aceite para el labio. Qué guay. ¿Te gusta el color? Me encanta. Me gusta que tiene un color. ¿Qué? Oh, qué bien sabe. No. Mmm. Venga, ya lo último. Te encanta. Bueno, Moni. Lo último. Después, pues... Esta camiseta. Sí. Te la vamos a evitar por ese momento. Bueno, mira. Qué chula. Muy monis. Qué guay. Me encanta. Oye, me gusta mucho. Venga, le toca a Moni. Venga. Pues a mí... Me ha tocado... ¡Té! ¡Uuuh! Entonces, al papá le tocó a Moni. Poné en los comentarios que me ha hablado a Nami. Ya, o sea. A la Moni le tocó a Moni y yo le tocó a Moni. Entonces, así es como yo con ella y le tocó. Es verdad. Oh, qué mala suerte. La ha tocado al papi. Que entre la ventolera que estuvimos viendo el otro día, lloviendo, tronando y de todo, no me ha dado tiempo a buscar mucho. Entonces, lo primero, esto. Que como mi Thelma le ha dado ahora por súper hiper maquillarse, pues he buscado una cosa que no la encontramos en España. Es una marca que no está en España, que puede estar en Irlanda, en América, no sé. Y por lo visto es muy buena. Qué para la muerte. Y digo, hombre. ¿Qué es? ¿Colorete? De la marca... Elf. 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 Por lo visto es muy buena y en España no la digo para mi Thelma. Esa marca, en plan, es verdad, es muy muy buena. Y en España no la hay, si la quieres online y solamente por el pedido, te cobran ya un patizado. Pero quería algo que fuese de Irlanda. ¿NPC no o no? No. He visto algo que no es de Irlanda, pero tampoco lo hay en España o por lo que yo no lo he visto. Es personalizado. Bueno, pues lo habéis dado. ¿Terma? Es lo joder. Esa mujer. Nooo. Son chocolates personalizados, pero como no había ninguno de Thelma, estaba Emma y le hemos puesto una tecla. Es la tecla. Te lo bajaste. Te lo bajaste. Te lo bajaste. Yo sí nunca lo he visto en España. Muy rico. Chocolate personalizados. Ni lo bajaste. No, ese nombre no lo bajaste. No, pero aparte ni en chocolate personalizados. Todos los nombres del mundo. Era exagerado. No, el mío, ¿no? No, no, pero todo el nombre y todo como estaba en el de acá. Y ya lo último, esto que digo, anda, porque tengo algo de ropa, como tenemos partes para hacer mamaleta, ahora para irnos para Málaga, es lo que le he querido comprar. Esta sudadera. Que chica. ¡Po! ¡Po! Yo ya se me lo voy a poner mañana para mí. Está chula, eh, porque no es típica de Irlanda, Irlanda, pero... ¡Es sabido! Ella que me ha preguntado si me gustó. Me ha encantado todo. No me das veces que te quieres poner. Tengo mi glos. Regaloso. Ahora me toca mis regalos. ¿Los míos no son tanto como tú? Yo es que es mío, tío. Pero... Yo quiero que entiendas que los regalos son simbólicos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Mamá y yo, que tienen una conexión muy fuerte. Es todo simbólico, ¿vale? ¿Cuál es un animal así místico que te gusta a ti mucho? El unicornio. A mí me encanta el unicornio. ¡Uuuh! Espera que esto salió fuera. ¿Te gusta el unicornio? A mí me encanta el unicornio. ¡Vaya ya está la mía! ¡Carolina! ¡Qué chulo! ¡Carolina! 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 Que yo te gusto mucho. ¿Qué chulo? Con tu capa. Espera. Era una bolsita del unicornio que te encanta. Y esto... Es... ¡Una cabeza! ¡Una cabeza! ¡Una cabeza! Un unicornio. Pero... En... Realmente lo que es un marca página. En los libros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, que cuando leía! ¡Ja, ja, ja! Mira, se ve aquí detrás. ¡Por todos los libros que yo me lee! ¡Por tú no estabas leyendo mucho aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo has sacado, papá! Aquí hay otra cosita. Es pequeño. Pero es algo... A lo mejor ya no te hace falta tanto como en el primer trimestre. Pero es algo que te va a recordar a alguien de nuestra familia. Que siempre que os sentís triste o os sentís un poco con bajo... ¡Valli! Vais a abrazarlo. Entonces, lo que hay dentro es... Si podemos que... ¡Aaah! 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 ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Venga! Con Valli te va a acordar de nosotros siempre. De tu familia. ¡Uy, chulo! Una de chicos me han reconado mi perro. Una de cabeza de unicornio. Y una bolsa de unicornio. ¡Está chulo! No creo que utilices esto mucho, pero bueno. Eso lo ponen en tu camita. Que es Valli. Además, parecen las ovejitas de aquí de Irlanda. Que son todas así como con mucho pelo también, ¿eh? ¡Qué chulo! Que a mí no me han dado besos. Es que no te gustas ahora. ¡Ja, ja, ja! No me lo esperas. Un poco inusual. Pero bueno. Está guay. Está guay. Está guay. Chicos. Despedir a Riri y despedirnos a nosotros. Sí, porque esta es la última. Espera o no. Pero ya mismo vuelve a España ya. Ya hay tres semanas. Pero bueno, chicos. Le voy a lograr mi moniquillo. Le voy a lograr. No lo quiero pensar. Le voy a lograr. A ver. Bueno. Nada. A nosotros nos gusta muchísimo grabar el vídeo. También hemos tenido muchos momentos de agobio. Que veréis. Porque muchos están grabados. Yo me la he encontrado a ella. Y le he dicho que a mí me han tocado mamá. Cuando ella le ha tocado mamá. Y le he dicho que me he tocado mamá. Que le he dicho que ahora me ha tocado papá. Pues nada. Chicos. Esperemos que os haya gustado muchísimo muchísimo el vídeo. Y. Si os ha gustado el vídeo. Dadle like. Y suscribís. Otra vez de un vídeo. Adiós. Adiós.